En la ciudad de Bolívar, aquí en sí, está el marco de un patrón muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, en el exterior, en el barifí, en la casa, en una pieza de vida, pero todavía es un patrón. En la ciudad de Bolívar, nos decimos a la ciudad de Bolívar, es una ciudad de Bolívar, burdened en la ciudad de Bolívar.